Sandra, siempre nos estamos encontrando aquí en el canal RCN Distintos talentos por los pasillos Y Carlos Marín se ha encontrado con Manu Un gran artista que dará mucho de qué hablar Aquí está él ¿Quién es Manu? Bueno, yo soy cantautor colombiano, artista Empecé hace poquitico, pero enamorado de la música Desde que tengo memoria, literalmente Me encanta tocar bajo, guitarra, piano, cantar Desde chiquitico, era mi hobby Y ahora se convirtió en mi pasión Y pues, mi trabajo No lo quiero llamar trabajo, pero sí ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser artista? Yo creo que cuando escribí mi primera canción que salió Y cuando la canté y como Yo siempre he tenido como, me ha costado como a veces creer en mí Siempre es como, ay, güey madre Y siempre pienso en lo que van a decir los demás Pero apenas saqué esa primera canción Y ver como la gente la recibía Gente cercana, gente de afuera, gente que no me conocí Y me conoció por esa canción Y sentir como ese apoyo Y decir, oye, me encantó tu canción Gracias por esta canción Eso es un sentimiento que uno No sabe escribir, no sé Bueno, ¿cuándo te sentiste artista? ¿Cuándo dijiste eso que yo me había soñado? Lo estoy viviendo Pues han habido varias etapas Una tan sencilla como puede ser el lanzamiento de una canción Y que alguien me diga, me encanta O cantar al frente de unos amigos canciones propias Antes yo cantaba covers Ahora cantar una canción propia mía al frente de un amigo Y pues ahora que se han presentado unas oportunidades grandísimas De ser telonero De Camilo, de Yatra Estar en un concierto, en un festival tan grande como Megaland Frente a tanta gente compartiendo tarima con artistas Que uno dice en qué momento Hoy en día la oferta de artistas es muy grande y mucho es muy bueno ¿Por qué la gente debe darle play? A la música de muy bueno Pues, o sea, solo decirles que la música que hago La hago desde mi corazón Con mucha pasión Aprendiendo todos los días Pero pues muestro un pedacito de lo que soy yo Y me encantaría que me conocieran Y conocieran mi música, lo que hago Y me acompañaran en el proceso ¿Cómo sería perderte? Si puedo no ser un poco más de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!